La invitación. Gracias, gracias por la invitación. Y yo quisiera empezar orando. Vamos a orar. Padre, te amamos. Padre, te amamos, te amamos, te honramos en esta mañana, te honramos, Padre. Padre, te amamos. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos como hijos de vivir y disfrutar lo que por el Espíritu nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque tú preordenaste a tus hijos para que fuesen, Señor, semejantes, conformados a la imagen de tu Hijo, de tu Hijo perfecto, santo, hombre totalmente equilibrado. Dios completo y hombre perfecto. En tu perfección humana, Cristo, nosotros somos perfeccionados. Queremos honrarte, Señor Dios, en la construcción, en la edificación de la iglesia. Por eso, Señor, por medio de tu palabra y del privilegio, en un único cuerpo, en distintas partes, Señor, puede edificar poder, ser útil. En la edificación de la única cosa que de hecho tú estás edificando en esta temporada en la tierra, tu iglesia, tu casa, tu hijo, tu hijo en forma colectiva. Gracias por el cuerpo que de hecho, tu hijo, gracias por la semilla, el cuerpo de Cristo y gracias por la labranza, el cuerpo de Cristo. Gracias por el cuerpo del Señor Jesucristo sembrado y gracias por esta cosecha, por esta labranza que es la iglesia. Padre, sabemos que en tus manos todo tiene que madurar, todo, 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 porque tú siempre colma, siempre termina lo que empezas. Hay un comienzo, hay un empezar, hay un medio, pero también hay un fin. Pero el fin desde la perspectiva eterna es una cuestión de tiempo. Y sabemos, Señor, que estamos al borde del cierre de este tiempo en que tú, Señor Dios, has llamado a tu hijo a madurar. A que salga, Señor Dios, de este cútero, del engendramiento, que salga tu hijo, Señor Dios, de dentro de la mujer encinta. Lo que deseaste desde el principio, ahora llegando a un fin. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Derrama espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Cristo. De Cristo. Del Cristo incorporado en la iglesia. Para tu gloria, Señor. Hable con nosotros. En el nombre del Señor Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos. Yo creo, Joaco, que la introducción que hiciste y el tema que desarrollaste en todo el tiempo, fue muy precioso escucharte y traer de vuelta lo que pusiste como fundamento en todo el proceso del discipulado que estás haciendo con los hermanos. Porque, de hecho, lo que vamos a tratar hoy es tomar, si así puedo decir, un ladrillito de cada uno de estos que pusiste como, porque no es solo una cuestión de base, porque la base ya está hecha. El fundamento está lanzado y es Cristo. Punto. Pero ahora es tomar de los ladrillos en la construcción e ir ordenando y poniéndolo en orden. Creo que lo que introduciste, Joaco, hoy podríamos tomar de los elementos que presentaste y también llevar a un punto de mejor comprensión del propósito eterno de Dios. Es imposible entender el hijo varón, la mujer, sin que antes, de Apocalipsis, hablo del hijo varón y de la mujer de Apocalipsis 12, 5, o desde el 1 hasta el 17, si ahí podemos así definir como la situación que se desarrolla entre el hijo varón, la mujer y la serpiente. Pero sin entender el propósito eterno de Dios, es muy difícil comprender el hijo varón. Es muy difícil. Y creo que ya marcaste bien, Joaco, el asunto del propósito eterno de Dios, pero lo quisiera mencionar antes de que leamos Apocalipsis 12, 5 al 17. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, empiezas a recordar todos los versículos bíblicos que apuntan para una mujer y su hijo, tú vas a ver que en toda la historia de Dios con la humanidad, fue el asunto de una mujer y su hijo. Siempre, siempre, de Génesis 3, tú puedes pasar por otros tantos pasajes, por Rebeca, por ejemplo, tú vas a pasar por Ruth, tú vas a pasar por todas las mujeres de la historia de las Escrituras, y allí tenés un elemento que presenta, o por lo menos tipifica, es un tipo y sombra de lo que siempre Dios quiso hacer con la humanidad. El propósito eterno. Vamos a entender algunas cosas. Joaco, ¿me puedes ayudar con pantalla? Efesios 3. Vamos. Del 8 al 11. Del 8 al 11. Siempre, hermanos, fue un asunto de la mujer y su hijo, siempre. Vamos a entender. Vamos allá. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Gracias. Rafael de Cuba es el hijo del Pastor Joel. Es el otro amigo que están ahí trabajando con los jóvenes. En la congregación del Pastor Joel. De Cuba. Claro. Es mi amigo Joel. Saludalo. Por favor, Rafael. Enviale mi saludo. Fabio. Que era de Paraguay, ahora estoy en Brasil. Volví a mi país. Aquí dice el siguiente. Vamos a entender el propósito eterno. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de declarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido. Guarden esto, hermanos, misterio escondido. ¿En dónde está el hijo y la mujer en cinta? Escondido. Todavía es un misterio cómo va a salir este hijo de la mujer en cinta. Desde los siglos, misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí es importante y clave entender Cristo Jesús y no Jesucristo. Es clave entender el por qué el apóstol trata del asunto Jesucristo desde una perspectiva. Y por qué el apóstol en algunos otros asuntos trata de apuntar Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios empieza a desarrollarse desde la eternidad antigua. Desde la eternidad antigua. Para entender el significado del propósito eterno de Dios tenemos que ver más allá de lo que pasó en el Edén. Puede volver ahí, puede soltar, Joaco. Deje la pantalla ahora. Sí, interesante comentar encima de lo que dijiste, algo que no había visto. Es que Misterio Escondido habla de este hijo Aarón que está en el vientre de la mujer embarazada en Apocalipsis 2. Y lugares celestiales, lugares celestiales, habla de la posición de ella. Exacto, porque yo lo tengo todo ya de memoria, Apocalipsis 2, lo he leído unas, no sé cuántas, más de 100 veces. Pero, lugares, mira vos cómo empieza a soltar luz, Efecios 3. Cómo empieza a soltar luz y la conexión que ya hay con Apocalipsis 12. Solo la posición que la mujer va a estar primero en el cielo y después cuando le sea arrebatado el hijo Aarón para Dios y su trono, ella va a bajar a la tierra a guardar el patrimonio terrenal. Y ahí tenemos, bueno, el último desenlace final de la semana 70 de Daniel y lo que ya sabemos que esto conlleva. Pero muy, muy interesante, Misterio Escondido, claro, está dentro de la mujer, este hijo Aarón. Y lugares celestiales, que es ahí. En la posición de la mujer. Exacto. Y la iglesia, ¿dónde está? Sentado con Cristo en los lugares celestiales. Un capítulo antes, Efecios 2, 6, para aclarar esto claramente. Entonces, entiendan algo, hermanos. Dios propuso algo en la eternidad, antes que hubiera creación. Dios propuso en su hijo, que es Cristo. Su hijo es Cristo. ¿Qué propuso Dios antes que hubiera creación? Que Dios iba a formar a un hijo, a un hijo en la tierra. Que pudiera tener la esencia y el espíritu de su hijo celestial. Que es la misma vida eterna. Y que este hijo que Dios iba a poner en la tierra, formado del polvo de la tierra. Iba a tener Dios un testimonio terrenal, también de su hijo celestial. Por eso Dios ha creado a Adán del polvo de la tierra. Porque el deseo del corazón de Dios era tener un testimonio. Como él tiene un testimonio celestial de su hijo, que es el testimonio de sí mismo. De su gloria, de su grandeza, de su poder, de su misma esencia. De su imagen. Dios quiere darse como nuestro Dios es. El Dios invisible. El Padre, amado Padre y el amado Espíritu Santo no tienen imagen. Pero su amado Hijo tiene. El apóstol nos va a decir en Colosenses que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Dios quería tener este testimonio de su imagen en la creación, en la tierra. Y por eso al formar el hombre en Génesis 1, 26 al 28, cuando hay la narrativa de la creación. Dios establece en Adán, en Adán, la expresión de sí mismo. Formándolo a su imagen y su semejanza. ¿Para qué? Para que Dios, así como él tiene por medio de su Hijo un testimonio celestial, pudiera tener en la tierra un testimonio de él. Por lo tanto, aquí tenemos, de parte de Dios, en el propósito eterno, buscando en la tierra un testimonio, así como él tiene un testimonio celestial. Su Hijo desarrollado en los cielos. Y su Hijo desarrollado en la tierra. Aquí empieza el propósito eterno. Un adendo. Sí, Joaquito. Ayúdame, vamos charlando, Joaquito. Me gusta más así. Solo quería hacer un adendo. Porque se me vino a la mente, un poquitito después de Adán en Génesis. Vamos a ver a Abram. Y Abram ya recibe el testimonio de un pacto. Y fíjate que Dios le dice, mira, mira las estrellas del cielo. Ahí tenés el testimonio celestial y mira la arena del mar. Así será tu descendencia. Y ahí ya este testimonio, que primero era individual, a través del hombre celestial, individual. Pero entonces tenemos al hombre terrenal, que es Adán. Ahora viene a ser colectivo. Esto se hace como corporativo. Y va a tener una nación terrenal que Dios tiene, que es Israel. Y una nación celestial que Dios tiene, que es la iglesia. Y ambos son sus hijos. Y ambos, claro. Y ambos, porque Dios va a llamar a Israel de mi primogénito. Deja ir a mi hijo. De Egipto. ¿De dónde? ¿Qué dice Faraón? Deje Moisés. El Señor dijo a Moisés, hable a Faraón. Deje salir a mi hijo. En aquel entonces, el testimonio que Dios tenía del hijo varón, era por medio de Israel, hermanos. El testimonio que Dios tenía en la tierra, era Israel. El detalle es que, volviendo al Génesis, capítulo 1, y vamos a desarrollar. Tenemos entonces a Dios, formando en su propósito eterno, a un ser, a su imagen y a su semejanza, con quien él pudiera compartir de su naturaleza y vida. Punto. Ahí vemos que el hombre cayó de esta posición. Él perdió la posición que tenía. El hombre pasó a tener una posición terrena, pero Dios nunca ha cambiado su propósito eterno, que era tener en la tierra un testimonio celestial. Porque Dios no sacó un testimonio celestial en la tierra. Por medio de Adán, no, porque él comió de otro fruto. Hizo un pacto con la serpiente. Con la serpiente vieja, antigua. Y del pacto que el hombre hizo con la serpiente, la antigua víbora, serpiente, Dios no podía más sacar un testimonio terrenal. O mejor dicho, un testimonio que él ya tenía en los cielos, que él podía desarrollar en la tierra. Pero Dios quería tener y seguir teniendo el doble testimonio, un celestial y un terrenal. El celestial él tenía por medio de su hijo que todavía estaba en los cielos. Porque el deseo del corazón de Dios era que el hombre, al comer del árbol de la vida, pudiera desarrollar vida espiritual de tal tamaño en que Dios fuese a encontrar un testimonio colectivo de su hijo en la tierra. Y al comer del fruto del árbol de la vida y multiplicarse, la mujer, la mujer iba a parir hijos con la naturaleza a partir de la fruta o del fruto de la vida, del árbol de la vida. Y este árbol personifica la propia vida de Cristo. Que después Cristo en el nuevo pacto va a decir, coman de mi carne y beban de mi sangre. Ya tiene que venir. El que coma de mí y bebe de mí tiene vida en sí mismo. Exactamente. Dice Juan 6. Pero, claro, pero él tiene que venir a morir, digamos, para redimir esa humanidad. Porque carne y sangre, cuando se separan, es porque operó la muerte. Si operó la muerte, la sangre fue para un lado y la carne para el otro, en un sacrificio. Pero digo, qué interesante que nunca lo había visto así. Que si Adán, con su libre albedrío, hubiera escogido comer del árbol de la vida y no del conocimiento del bien y el mal. Porque tenés el árbol del conocimiento del bien y el mal que personifica a Satanás en el Edén y el árbol de la vida que personifica a Cristo en el Edén. Entonces, el que come de mí, yo creo, me parece, me parece que el árbol de la vida sería una videra, una vid. Yo creo también, Joaco. Yo también creo que sí. Después lo vamos a ver en la Nueva Jerusalén, ahí en el jardín, a los dos lados del río. Y el único árbol que crece a los dos lados y que Jesús dijo en Juan 15 es una vid. Entonces, qué interesante, nunca había visto que si Adán hubiera comido a Cristo, esto sí lo había visto. Lo que no había visto es que él hubiera podido engendrar con Eva hijos que hubieran tenido a Dios por dentro. Porque Adán no tenía a Dios por dentro. Dios le sopló espíritu, él fue un alma viviente, pero Dios estaba esperando que asimilase metabólicamente la vida espiritual de Dios en ese árbol. Y Adán no eligió eso, eligió lo contrario. Asimismo, y todos los hijos, y el hijo que naciera de la mujer, el hijo que naciera de la mujer y los hijos, porque ahí sería una cuestión colectiva de toda la creación humana, ahora con la vida celestial en ella, dando el testimonio terrenal y celestial a su vez. Y esto no pasó, hermanos. Esto no pasó. Por lo tanto, desde este momento, Dios vino pensando hombres, cabezas de la humanidad, que tenían el corazón según el corazón de Dios y un deseo de dar un testimonio terrenal que ellos veían por el Espíritu que era celestial y por su vínculo con Dios, por el deseo de dar el testimonio de Dios. Ahí tú ves Noé, tú ves otros hombres, por ejemplo, Enoch, hasta que llega Abraham. Cuando llega Abraham, Abraham entonces es el hombre que por la fe cree en Dios y no tiene su testimonio según la circuncisión. Abraham no tenía su testimonio según la circuncisión, sino que él tenía su testimonio según la fe que tenía. Porque la palabra dice que Abraham lo creyó, creyó en Dios, en su testimonio y esto le fue imputado por justicia. Su justificación fue por fe y por lo tanto, Abraham pasó a ser de parte del Señor la persona cabeza de la humanidad en términos de fe hasta aquel momento. Porque también, claro que la cabeza de la humanidad redimida es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo glorioso, es la cabeza del hijo colectivo. Pero en aquel entonces Dios necesitaba de un testimonio y entonces Abraham pasa a desarrollar este testimonio y de él iba a tener dos pueblos que iban a dar testimonio del Señor. Es como si hubiera un punto de partida, Abraham, y de Abraham saliera dos pueblos, un con testimonio celestial y otro terrenal. El testimonio celestial es la iglesia. Exacto, no es Ismael y Isaac, no, esos no son los dos. Los dos son la iglesia y Israel, testimonio celestial. Porque Pedro va a decir, ustedes son nación santa, pueblo escogido, realza el serdocio para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas de luz admirable. Primero Pedro 2.9, Pedro mismo va a llamar a la iglesia de nación. Pedro que después de darse cuenta del derramar del Espíritu Santo, no solo en Pentecostés, en el Aposento Alto, sino también en la casa de Cornelio, que mete también a los gentiles abajo. Los gentiles. Y ahí se entiende la idea de que Dios hizo de los dos pueblos uno, y derribó ese muro, esa pared intermedia que dividía judíos de gentiles, y de los dos hizo un solo nuevo hombre, que es la iglesia. Ya hablábamos con Marquitos Dier, que es medio disruptivo pensar que Dios llame de hombre a la iglesia. ¿Cómo? ¿Pero si iglesia siempre es mujer en la Biblia? Sí, correcto. Pero también acordémonos que en Cristo no hay judío ni gentil, pero tampoco hay libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, dice esa misma escritura, sino que somos todos uno solo en Cristo, y Cristo es todo en todos, en este nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo es el cuerpo del nuevo hombre, que es más que una cuestión individual. Yo hice unas encuestas en mi Instagram, me sorprendí, fui creando una línea de raciocinio hasta llegar a esta pregunta, y la línea de raciocinio iba indicando que el nuevo hombre es una cuestión colectiva, y estuvo muy peleado ahí, unos pusieron una cuestión individual, otros una cuestión colectiva, pero es que un clic se activa dentro tuyo cuando ves que el nuevo hombre es una cuestión colectiva, es la iglesia el nuevo hombre. Sí, de los dos, él hizo un solo y nuevo hombre, de judíos y de gentiles, él derribó el muro aboliendo en su cuerpo, llevando en la cruz lo que los dividía, y dijo, bueno, acá en mí no hay más ni argentino ni brasilero, no hay más ni judíos ni gentiles, ni siquiera hay más, esto lo aprendimos cuando aprendimos la familia de Dios, no hay más tu apellido, ni tu título, ni ningún nombre o cosa que te amarre a la realidad terrenal, porque el que está en Cristo no está en la tierra, no está sujeto a la tierra el que vive en el Hijo. Y en eso todo, bueno, empezamos a entender el propósito eterno. Seguimos un poquito. Seguimos, y aquí marcando entonces, este es el punto clave, hermanos. Tenemos entonces a Abraham, en donde Dios los llama para salir de su tienda y mirar a las estrellas y a la arena. Dos pueblos, arena de la tierra, del mar, Israel, estrellas, la iglesia. El detalle ahora está, y ahí vamos hacia el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis, porque en esta era, desde que el hombre celestial vino, y sabemos que el hombre celestial es Cristo, en primera de Corintios, capítulo 15, hermanos, este es un capítulo clave para discernir esto. En donde hubo el romper del testimonio de Dios, en términos celestiales, ahora en la tierra. Yo quería tener un testimonio en los cielos, colectivo, porque tenía que ver con la humanidad. Entonces, como el hombre cayó en el propósito eterno, cayó de su posesión que Dios lo había dado, cayó de su posesión celestial que tenía Adán, cuando él cae de ahí y muere espiritualmente. Vamos a ver en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que tenemos un hombre terrenal y un hombre celestial. El primer Adán y el postrero Adán. Y el postrero Adán es espíritu vivificante. Por lo tanto, toda la obra de cruz de nuestro Señor, ahora es nuestra oportunidad por medio de su sacrificio, muerte, sepultamiento, resurrección. Es la oportunidad que tenemos por medio de su ascensión, glorificación y ascensión. Ahora en la ascensión del Señor, no solo en su muerte, ¿verdad? No solo en su sepultamiento, no solo en su resurrección, sino que ahora en su glorificación y su ministerio celestial. Tenemos ahora como iglesia, por medio de Cristo, los que creemos en él, el privilegio y la oportunidad de dar testimonio espiritual celestial de nuestro Señor. El detalle es que la medida de este hombre espiritual, que es Cristo, ahora ya no es más nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo. Porque el nuestro Señor Jesucristo es el cabeza y la cabeza del cuerpo colectivo. Ahora Cristo, el Padre, por medio del espíritu de su Hijo, que es Cristo, encuentra un testimonio celestial para sí. ¿Quién es el que da el testimonio celestial para Dios? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Déjame agregar. Sí. Sí, porque dijiste muchas cosas juntas. Tenés el ministerio terrenal de Cristo en el cuerpo de Jesús, cuando Jesús de Nazaret, que andaba de sandalias junto al mar de Galilea. Es el ministerio terrenal de Cristo. Lo cumplió en el cuerpo de Jesús hasta la cruz. Después de la cruz, cuando es herido el costado de Cristo, Él es crucificado y nosotros somos juntamente con Él crucificados, sepultados, resucitados y ascendidos. Glorificados y ascendidos. Pero vamos a tener en cuenta el glorificados, ¿ok? Después. Señor Joaquín, vamos a guardar el glorificado. En esto todo está el testimonio de la iglesia, porque ahora no es que Cristo está de brazos cruzados. Él sigue ejerciendo su ministerio, solo que ahora no es más ministerio terrenal. Es un ministerio celestial que comienza a través de los mártires en la iglesia y se desarrolla hasta los mártires tardíos que van a morir en la gran tribulación. Y bueno, si Dios nos da gracia, hoy vamos a poder ver un poco de eso. Pero esto es interesante. Cristo, cuando Fabio dice ministerio celestial, él lo pasa muy rápido, por alto, pero es algo que yo no expliqué acá. Tenemos el ministerio terrenal de Cristo, hecho en el cuerpo de Jesús, el carpintero. Bueno, algunos dicen que era pedrero, no sé. Pero tenemos también ahora el ministerio celestial de Jesucristo, que está siendo cumplido a través de la iglesia. Empezando con los mártires, que son las puntas de la lanza. Esto es de lo que estamos hablando ahora, del ministerio celestial. Y entonces guardemos esto. Crucificados con Cristo, sepultados con él, resucitados, glorificados y ascendidos. Ahí es donde Pablo ve a la iglesia, en Efesios 2, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Posicionalmente, ¿no? Es elevadísima la posición de la iglesia. Solo quería hacer ese paréntesis para explicar la diferencia entre el ministerio terrenal y el celestial de Cristo. Gracias, Joaquito. Ahora vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Antes de leer el capítulo 12, que trata del asunto de la mujer encinta de su hijo y de la serpiente. Génesis 3, 14 y 15. Lo voy a leer, no hace falta poner. Lo voy a leer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Aquí está el asunto, cuando empezó el asunto de la mujer y la serpiente. Aquí empieza el asunto. Pero después de habermos dado una gira, he visto que la iglesia es aquella que tiene el testimonio celestial. Y la iglesia es la mujer de Efesios capítulo 5, verso 22. La iglesia es la mujer que la novia, la esposa del cordero de Apocalipsis 19. Ahora tenemos esta mujer en los cielos, según la palabra del mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Asentada con Cristo en los lugares celestiales, para que por medio de la iglesia dé a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Cristo colectivo? El detalle, hermanos, antes de leer el Apocalipsis 12, es importante entender que Dios espera tener un testimonio celestial de los que están en la tierra y que son el cuerpo de Cristo. Pero te pregunto, al ver la iglesia en las eras, o perdón, en esta era, desde que empezó en el Pentecostés hasta el día de hoy, podemos decir que el testimonio de la iglesia en la tierra acá, que era un testimonio celestial, pero andando en la tierra, es un testimonio compatible con la vida celestial. ¿Usted cree que toda la iglesia, toda la iglesia, anda en la tierra, toda la iglesia, anda en conformidad con la palabra del Señor? Si así fuera, hermanos, las siete cartas del Apocalipsis 12 y 13, no serían, no serían lo que nosotros vemos como mal testimonio, si así podemos decir, de los mismos santos que Dios ha escogido y salvo por medio de la sangre de su Hijo. Puesto en estos que fueron salvos por el Señor, el Espíritu de su Hijo, y que no andan en conformidad con la misma vida de su Hijo. Pero Dios siempre, hermanos, siempre ha encontrado un testimonio celestial entre sus santos. Un remanente, un remanente, un pueblo dentro de un pueblo. Esto fue en Israel, esto fue y es con la iglesia, que esto será, hermanos, hasta el fin de la próxima era. Esto será hasta el fin de la próxima era. Ahora, bautado en esto, podemos leer el Apocalipsis 12. Solo un minuto. Es que interesante, un pueblo dentro de otro pueblo. Porque el Hijo varón está dentro. Claro, la imagen, el lenguaje profético que tiene que usar el Espíritu Santo acá, es una mujer embarazada. Y ahí vamos a entender por qué Pablo dice en Gálatas 4.19, Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vuestro interior. Y un pueblo dentro de otro pueblo, el remanente, esto tenemos en las cartas a las siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Sardis, Teatira, Filadelfia, Odisea. Cinco tienen algo que corregir. Dos, no. Filadelfia y Esmirna, no. Pero dentro de estas cinco, Jesús le va a decir a estas cinco, arrepiéntete pues. Arrepiéntete pues. Esa frase va a estar. Y también va a estar la frase, pero tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Tienes unos pocos que no guardan la doctrina de Balaam. Tienes unos pocos que no han experimentado las profundidades de Satanás, ni tienen parte con Jezabel en Teatira. Tienes unos pocos que aún andan con vestiduras limpias en Sardis. Esto es interesante porque siempre hay un pueblo dentro de otro pueblo. Si no, no habría cinco virgenes prudentes y cinco insensatas. Si no, no habría dos siervos fieles y un siervo infiel en la parábola de los talentos. Entonces, me gustó la aclaración, Fabio, que hay uno dentro de otro. Y esto se llama remanente. El remanente es esto. Es el pueblo dentro del pueblo. Y ahí entonces vamos a poder entender. La mujer embarazada como lo más débil, porque la mujer es lo más débil, frágil en la Biblia. Y el hijo varón, que van a ser crecido ya grande, no le nace un bebé, como la parte fuerte. El hijo varón viene a ser el pueblo dentro del pueblo. El más fuerte dentro de lo más débil. Muy interesante la analogía. Vamos con cuidado, pero avanzando sobre esto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí, un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y diez cabezas, y sus cabezas, en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo. Tan pronto como naciese. Y ella dio a la luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Márquelo. Regirá con vara de hierro. Todas las naciones. Y su hijo fue arrematado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Mira, que ahora la mujer ya no está más en los cielos. La mujer ahora huyó para el desierto. A la arena. ¿Dónde tiene lugar? La arena. Sí. ¿Dónde tiene lugar preparado por Dios? Para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. O sea. Tres años y medio. Tiempo. Dos tiempos y medio tiempo. Sí. Tres años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. En donde los principados y potestades están, hermanos. En los cielos. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua. Aquella de Génesis 3. Que se llamaba. Que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Otra vez a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. Márquelo. El reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de Dios. Día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero. Y de la palabra. Tres cosas. Por la sangre del cordero. Por el testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. Hasta la muerte. Tres características. La sangre del cordero. Sobre sus cabezas. Esta es en la iglesia. Segundo. La palabra del testimonio. Es permanecer en su palabra. Y dando testimonio. Siendo testigos del Señor en todo tiempo. Y una tercera clase. Que son los mártires de la historia de la iglesia. No menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hermanos. Tenemos clases. Tres clases de personas. La cruz. Que hacen parte del hijo varón. Que son parte de la iglesia. Que dan testimonio del Señor. Ok. Verso 12. Sí Juan. Un punto más. El menospreciar tu propia vida hasta la muerte. Tiene que ver con la cruz. Y Cristo. Mateo 16.24. Dice. Cualquiera que quiera salvar su vida. La perderá. Pero el que quiera perderla por causa mía. La hallará. Entonces. Quien quiera ser mi discípulo. Négase a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. En este punto. También entran. Digamos. Los que queremos vivir. Con una mentalidad de sacrificio vivo. Santo y agradable. Perfecto. Joaco. Perfecto. 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 Por lo cual el 12. Alegraos cielos. Y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son estos? Los 24 ancianos. Los 4 seres vivientes. Los ángeles de Dios que están viviendo ahí. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón. Que había sido arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer. Que había dado la luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de águila. De la gran águila. Para que volase delante de la serpiente al desierto. A su lugar. Donde es sustentada por un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo que 1260 días. Como dice un poquito. Hacia arriba. Y la serpiente arrojó de su boca. Tras la mujer agua como un río. Esta es la persecución hermanos. Ejércitos malignos. Viniendo detrás de la iglesia de Israel. Porque tiene ahora la mujer las dos alas de águila. Esto tiene que ver con Dios. Pero tiene que ver con ahora la iglesia de Israel. Los dos pueblos ahora de Dios. Casi que no puedo decir que uniéndose y fundiéndose en uno. Porque todavía no lo es. Pero aquí. Aquí tenemos. Una convergencia de Israel y la iglesia en la tierra. Los dos siendo perseguidos. Como Daniel vio. En el capítulo 7. La persecución en contra de los santos. Agregando también que la persecución. Arrancó a fin de devorar al hijo varón. No a la mujer. Claro. El foco de Satanás al comienzo era el hijo varón. El hijo varón no pudo ser tocado. Es intocable. Fue arrebatado para Dios y su trono. Y ahí comenzaron los primeros tres años y medio de los siete años. Porque en Apocalipsis 13 después vamos a ver surgir la bestia del mar. Que es el anticristo. Para la segunda parte digamos de la tribulación entera de los siete años. Pero es importante destacar que primeramente. Este dragón que evolucionó ya no es más la serpiente. Es la antigua serpiente que ahora es un dragón. Así como el testimonio celestial evolucionó también. Ya no es más el sueño de José. Que es bien parecido a esta mujer con las once luminares. El sol y la luna. Ahora ella está vestida del sol. Y bueno hay otras características. Tenemos que lo primero que busca este dragón. Se para al frente de la mujer que estaba por la hija. A fin de devorar al hijo. Tan pronto como naciese. Él quiere a los vencedores. Él quiere al remanente. A la parte más fuerte. Pero ¿qué pasa? Solo para agregar una cosa. George Henry Lange. De uno de los mejores exágetas griegos de todos los tiempos. Él desglosa muy detalladamente. Que en este versículo 7. Donde dice. Después hubo gran batalla en el cielo. Lo que dice en el original. Es que a causa de este hijo varón. Un colectivo que fue arrebatado para Dios y su trono. Él causó que hubiera una gran batalla en el cielo. Porque parece una idea. Su entrada celestial. Exactamente. Parece una desconexión. Porque bueno. Hasta acá todo bien. Viene persiguiendo el dragón al hijo varón. La mujer da luz. Es arrebatado para Dios y su trono. Y en el 7. Como que se meten ángeles. Y luchan contra el dragón. Este después hubo. Significa que a causa de la subida de este hijo. Me gustaría tener más elocuencia. Para impresionarlo. Y ponerlo como Henry Lang lo pone. Pero esto tiene una concatenación. Este versículo 6. Con lo que pasa en el 5. Que el hijo varón. Que es un hijo varón maduro. Que no nace un bebé. Por eso ya descartamos que la mujer sea María. Y más adelante Fabio. Ya les va a explicar. Y vamos a descartar. Por qué la mujer inicialmente. No es solo Israel. No es Israel. Digamos. Solamente. Exclusivamente. Pero. Pues claro. Porque la visión tradicional. De los católicos. Es que la mujer es la Virgen María. Y la visión tradicional. De los pretribulacionistas. Es que la mujer es solo Israel. Bueno. Vamos ya a entrar en detalle a eso. Solo quería expandir nuestra atención. Hacia esta frase. Después hubo. Que si lo buscamos en el original. Y hacemos una exégesis detallada. Como hizo el hermano Henry Lang. Podemos ver que es. Un. 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 ¿Cómo se dice? Un gatillo. Un disparador. Esta ascensión. Del hijo varón. Es lo que provoca esta guerra. Porque Satanás está con sus huestes y principados en el segundo cielo. Y ahí el varón traspasa. Para ser arrebatado a Dios y a su trono. Entendiendo al hijo varón. Hasta ahora. Como un cuerpo colectivo de creyentes. Que son el remanente de cada iglesia. Que son la parte fuerte. Atrás de la cual estaba este dragón. Bien. Seguimos Fabio. Seguimos. Es muy importante la acotación que hiciste. Porque es la entrada del hijo varón. Que echa Satanás. De los aires. Ustedes saben. Que cuando Dios creó el hombre. A su imagen y semejanza. Le dio potestad. Sobre toda la creación. Pero también le dio potestad sobre los aires. Y al darle potestad sobre los aires. Y al entregar. El gobierno de la tierra y de los aires a Satanás. Satanás y las huestes de la maldad. Según la visión del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6. Es de que. Los principados y potestades. Están. ¿En qué lugar ahora? En la tierra. ¿En dónde están hermanos? Los principados y potestades. Según el apóstol en Efesios 6. En las regiones celestiales. Por lo tanto. El lugar de gobierno de Satanás. No es en la tierra. A la medida en que Satanás. Consigue adoración en la tierra. O el hombre rinde adoración a Satanás en la tierra. Satanás va encontrando espacio. Para que él pueda desarrollarse en la tierra. Pero. Satanás está. En el segundo cielo. En los aires. Es lo que las escrituras dicen. O sea. Su gobierno es desde arriba. Es en donde Dios tiene. Y le permite entrar en él. En su senedrín. Con los ángeles. Y que él pasa a acusar a los hermanos en esta región. Por eso Satanás. Entra y hace acusación en contra de los santos. Por eso hermanos. A veces nosotros. Que estamos buscando madurar en el Señor. Crecer en el espíritu. Honrar al Señor en la iglesia. En todo. Dar un testimonio del Señor acá en la tierra. El testimonio que ya tenemos celestialmente. Por habernos recibido a Cristo. Ser nuestro Señor. Por eso hermanos. Muchas veces. Nosotros enfrentamos una. Una. Rigurosa oposición. Porque muchas veces Satanás se presenta delante de Dios. Y nos acusa a nosotros. Pero tenemos la sangre del Señor. Nuestro abogado. Que se presenta ante nosotros. Ante Dios. Y nos defende. Tenemos Dario que es abogado por lo visto. ¿Verdad? Joaco dijo antes. Dario. Abogado. Sí. Y el Señor viene a hacer defensa de nosotros. Y a justificar. A nosotros. Por medio de sí mismo. De su obra. Por eso hermanos. En el momento en que el hijo varón. Aquel que resiste a Satanás. Resiste a Satanás. Y Satanás tiene que huir. Pero Satanás es perseverante en presentar. Delante de Dios. Nuestras debilidades. Pero al momento hermanos. En que el hijo varón. Que la iglesia madura. Es arrebatada al trono de Dios. Satanás es echado para la tierra. Para que él ya. Porque ya no tiene más que acusar. Ahora es un periodo corto. De mil doscientos sesenta días. En que él ya no va más a acusar. A nadie. En términos espirituales. Celestiales. Porque su tarea ahora. Es porque tiene poco tiempo. Él no va a perder tiempo más. En estar charlando con Dios. Los defectos. Los problemas. Y las cosas que nosotros tenemos. Ahora no. Toda su energía. En aquel momento. En los mil doscientos sesenta días. Porque poco tiempo que le sobra. Que le queda. Él va a perseguir con mucha violencia. A la mujer que antes tenía un testimonio celestial. Pero que ahora fue arrojada a la tierra. La mujer también. Y ahora Israel está en la tierra. Porque es la etapa de la gran tribulación más fuerte. Creo que la gran tribulación son los siete años. Pero los mil doscientos sesenta días. Son los más violentos de la humanidad. Jesús dijo. Nunca hubo antes tribulación igual. ¿Por qué? Porque todo el poder de Satanás. Ahora está en la tierra hermanos. Es en donde vamos a ver. Y es un tema para desarrollar con mucho tiempo. Yo sé que Joaco. Tiene gracia para. Suficiente para ir desarrollando. De a poquito. Porque les menusa. Los asuntos. Pero es ahí hermanos. En que la violencia de Satanás. Va a venir en contra de la iglesia de Israel. En los mil doscientos sesenta días. Porque el hijo varón. Ya va a estar. Con el testimonio celestial de Dios. Allí arriba. Sí, Joaco. Contra lo que haya quedado de la iglesia. Decimos. ¿Verdad? Contra lo que haya quedado. Claro, claro, claro. Porque. A veces tenemos. Una bipolaridad cristiana. O se puede. O no se puede. O está bien. O está mal. O tiene que ser el arrebatamiento. Pre tribulación. O post tribulación. Tiene que ser uno de los dos. Y bueno. Si Dios nos da gracia. Sábado que viene. Vamos a ver. Un arrebatamiento. Pre tribulación. Y otro post. Como es claramente posible. Ver los dos. Y que las dos corrientes. Tengan razón. En vez de estarse atacando uno al otro. Es como que la salvación se pierde. O no se pierde. Y bueno. Depende de qué salvación. La que es en el espíritu. Que es la vida eterna. No se pierde. Porque Dios no le va a cobrar dos veces. La misma cuenta. Ya la cobró sobre el cuerpo de Jesús. En la cruna. No te la va a cobrar a vos. Pero si hablamos de salvación en el alma. Que se desarrolla por las obras de fe. Ahí sí. Esto está atrelado a un galardón. Y ese galardón sí. Se puede recibirse parcial, total. O se puede perder. Pero el galardón no es la vida eterna. El galardón es ser parte de este hijo Aarón. Que entra para reinar con Cristo en la era venidera. Que es el milenio. Ese es el reino allegado. Cuando dice ahí la frase. Alégrense moradores de los cielos y de la tierra. ¿Verdad? De los cielos. Porque de la tierra. Imagínense ahora. Si la cosa está complicada con Satanás. Que está en los lugares celestiales ejerciendo presión. Imagínense cuando él se ha lanzado a la tierra. Con toda esta cantidad de ángeles caídos. Que va a arrastrar con su cola. Que significa que vienen atrás de él. Que lo siguen en par. La tierra va a ser una cosa terrible. Va a ser una cosa terrible hermanos. Terrible. Terrible. El pozo abriéndose. Abadón saliendo. Con aquella multitud de demonios. Persiguiendo a todos. Pero la palabra dice. Que él va a enviar sus ejércitos. Pero Dios. Por medio de la tierra. Porque ahora la misma iglesia pasa a tener. Por mil doscientos sesenta días. Un testimonio terrenal. Junto con Israel. Y este testimonio terrenal. De la iglesia. En la tierra. La propia tierra. Va a tragar el río. Que se suelta en contra de la iglesia. Y habrá protección. En parte para la iglesia. Pero muchos van a morir ahí. Pero ahora yo quisiera hermanos. Basado en esto que dijo por último Joaco. Porque es un asunto denso este. Es muy denso. Es necesario estar muy atento. Porque es un asunto denso. Ahora aquí. El nueve. Y fue lanzado el gran dragón. La serpiente antigua. Que se llama Diablo y Satanás. El cual. El cual. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí gran voz de los cielos. Que decía. Ahora ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera. El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de Dios día y noche. En el cenedrín celestial de los ángeles. Había acusación. Cuando los ven en el ojín. Los hijos de Dios. Como fue con Job. El once. Y ellos le han vencido. Por medio de la sangre del cordero. Palabras de testimonio de ellos. Y menopreciaron su vida hasta la muerte. Por el cual alegra los cielos. Y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Que el diablo ha descendido. A vosotros con gran ira. Sabiendo que. Tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón. Que había sido arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer. Que había dado la luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer. Las dos alas de águila. Para que volase delante de la serpiente. Al desierto. A su lugar. Donde es sustentada. Por un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca. Tras la mujer. Un río como. Agua como un río. Para que fuese arrastrada por el río. Hice persecución de ejércitos. Humanos y diabólicos. Satánicos. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca. Y tragó el río. Que el dragón había hecho. Echado de su boca. Entonces. El dragón se llenó de ira. Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra. Contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. Israel. Porque estamos hablando de la ley de Moisés. Y dos. Los que tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos. Israel todavía no tiene testimonio de Jesucristo. Exacto. Todavía Jesucristo no fue aceptado por Israel como el Señor. Como el Mashiach. Como el Rey que vendrá. Esto lo va a suceder. Cuando en la venida de nuestro Señor. Con el restante de toda la iglesia. Establecer su reino. Por lo tanto hermanos. Ahora quiero finalizando. Ir descomprimiendo ya. Disminuyendo. La presión. Y apuntar hacia algo muy importante. Con respecto al hijo varón. Con respecto al hijo varón. Y aquí entra. Nuestra perseverancia. Nuestra dedicación. Nuestro esfuerzo en dar testimonio celestial. Nuestra dedicación en tomar la verdad sobre el hijo varón. Y asumir el rol de hijo varón. Porque Dios espera madurar. Estoy hablando en estos términos. Porque Joaco dijo al comienzo. Que ya trató del asunto del hijo tecnía. Y del hijo juyostesía. ¿Verdad Joaquito? Es lo mismo. El hijo juyostesía. El hijo inmaduro. El hijo juyostesía. Es el hijo maduro. El hijo varón. Juyos. Asimismo. Y vemos. La iglesia vencedora. Al que venciere. Y hay promesas. A la iglesia vencedora. Incluso hermanos. Incluso. Con respecto al ministerio celestial. De nuestro Señor. Viendo en la muerte de nuestro Señor. En su resurrección. En su glorificación y ascensión. Un pueblo que se va a asemejar con él. En. En el. En el arrebatamiento. En el primer arrebatamiento. Que es este arrebatamiento del hijo varón. Habrá un segundo arrebatamiento. Al final de la gran tribulación. Que se va a hacer. Va a ser arrebatada toda la iglesia. Pero. El arrebatamiento del hijo varón. Que conlleva. Los vencedores de todas las eras. Todo lo que vencieron. Porque creyeron en el Señor. Y dieron testimonio del Señor. Y no. No amaron su vida hasta la muerte. Y que creyeron en la sangre del cordero. Este hijo varón. Yo quisiera por lo menos. Apuntar dos características de él. De este hijo varón. Dos características. Que nosotros. Vamos a entender. Que en el propósito eterno de Dios. Tocando lo que tratamos al comiencito. Que es. Dios. Tener un testimonio. Terrenal y celestial para sí. Pero Dios también en su propósito eterno. Quiso. Que el hombre fuese. El que con él. Gobernara la tierra. Según los patrones celestiales. Dios quiso esto con Adán. No pudo hacerlo con Adán. Cristo. Jesucristo. Fue el que cumplió esto. Y ahora. Los que están en Cristo. Son aquellos que cuando. Dios quiera gobernar la tierra. Por medio de Jesucristo. Encuentre una compañía celestial de personas. Apta. A gobernar. En el reino milenial de nuestro Señor. Una compañía celestial. Madura. Que venga a gobernar con el Señor. Durante su milenio. ¿Por qué? Porque el milenio es. El reino de los cielos. Establecido en la tierra. Es como nuestro Señor. Nos anticipó. Diciendo que deberíamos orar. Para que la voluntad de Dios. Se hiciera en la tierra. Como era hecha. O como es hecha. En los cielos. Y esta compañía celestial. La iglesia. El hijo maduro. El hijo varón. Es el ser apto. Preparado. Para gobernar la tierra. Durante el milenio. Dios no hace nada solito hermanos. Dios siempre ha buscado una compañía para sí. Dios al formar. A Eva. Que no era Eva. Era la mujer antes de ser Eva. Eva era el nombre de pecado. Pero Dios. Dios no forma la mujer en el Edén. Era para que la mujer. Fuese la compañía idónea. Que pudiera gobernar con Adán. En la tierra. Y que los hijos de la mujer. Tuviesen la misma genética. Al comer del fruto del árbol de la vida. Ahora. Por medio de Cristo. La iglesia madura. Es la que tiene la potestad. El poder. La responsabilidad. Y la madurez suficiente. Para gobernar con él. En su venida. Y quiero mencionar dos cosas. Para hablar del hijo varón. La primera de ellas. Primera característica. Dos cosas por lo menos hermanos. Es de que el hijo varón. Va a gobernar la tierra. Va a regir la tierra. Con vara. De hierro. Y aquí. El hijo varón. Cuando tú lees en las escrituras. La novia. Cuando tú lees en las escrituras. Los vencedores. Cuando tú lees en las escrituras. El hijo huyos. Y el hijo varón. Estamos tratando. De la misma compañía de personas. Que es un pueblo. Dentro. De un pueblo. Una compañía de personas que madura. Que no ama. Que no escatina su propia vida. Sino que ama a su señor. Hasta. La muerte. Por lo tanto. El primer testimonio. La primera característica del hijo varón. Es de que él regirá las naciones con vara de hierro. Joaquito. ¿Puedes poner ahí por favor. Apocalipsis 2. Ahí la novia. Las cinco vírgenes prudentes. Dentro de diez. Y ahí vamos a encontrando. Muchas características. De estos que maduran. En la iglesia. Te digo. El hijo maduro. Es un hijo. Dentro de los dos hijos. Que tiene el padre. Que un hijo maduro. Y otro inmaduro. Un heredero. Y otro. Que no difiere del esclavo. La novia. Es cinco vírgenes prudentes. Dentro de diez vírgenes. ¿Verdad? Vos dijiste la novia. El hijo varón. Es un hijo varón. Dentro de una mujer. Todo apunta a un remanente. Dentro de un total. Pero ambos casos son colectivos. Son corporativos. Hablan de un cuerpo. Bueno. Vamos a Apocalipsis 2. El 26. Sí. 2.26. Vamos acá. Sí. Al que venciere. Y guardare mis sobras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso del alfarero. Como yo también le he recibido de mi padre. Aquí tú vas a ver. En Apocalipsis 12.5. Cuando habla del hijo varón. Una de las características es regir las naciones con vara de hierro. Y dio la luz a un hijo varón. Apocalipsis 12.5. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Y para su trono. El hijo varón. Es el que va a regir con Cristo las naciones durante el milenio. Es el que regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso del alfarero. Como yo también le he recibido de mi padre. O sea, así como Jesús dijo para sus doce. Él dijo que como ellos permanecieron con él, fieles en sus tribulaciones. Así también él les daría a sentar en tronos. Y ellos iban a juzgar a las doce tribus de Israel. Cuando hermanos, estos doce vencedores. Que es una muestra representativa de la iglesia vencedora a los apóstoles. Por los cuales nosotros hemos edificado. Porque ellos echaron bases al comienzo de la iglesia. Esos son los que vencieron. Son los varones. El hijo varón vencedor. Que fueron aprobados por Dios. Y que llegaron al milenio. Y van a regir las naciones. ¿Con quién? Con Cristo. Así es. ¿Eso es Salmo 2, Juan? ¿O qué es? Porque decidí. Creo que sí, ¿verdad? Decidí. No, yo aquí. Decidí hacer una conexión. Porque acá Cristo está. Ajá, ajá. Cristo está compartiendo una herencia individual. Y la está colectivizando. La está haciendo colectiva. Porque somos coherederos juntamente con él. Y es que juntamente con él padecemos. Y ahí transicionamos del hijo tecnós. Al hijo huyos. Entrando en este colectivo. En este remanente. Que hereda. ¿Sí? Que hereda en verdad. No posicionalmente. Sino en sustancia. En la era venidera. Vamos a ver que él dice acá. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice Jesús. Al remanente de la iglesia de Teatira. Que representa al remanente de la iglesia vencedora. Y las regira con vara de hierro. Y las quebrará como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido a mi padre. ¿Dónde recibió Jesús esta herencia? En el Salmo 2. Dice. Publicaré yo el decreto. Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia de las naciones. Como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vaso de hierro. Y como vasija a los alfareros. Los desmenuzarás. Entonces tenés acá una herencia individual. Que Cristo nos hace coherederos. Si vencemos con él. Acá en el remanente. Y este mismo remanente. Ya está agarrando esa herencia. En Apocalipsis 12. Porque dice. Dios habló un hijo varón. Un colectivo dentro de otro colectivo. Que regira con vara de hierro todas las naciones. Y si podemos ver un poco más adelante. Vamos a ver que esta figura también se condice con 144.000 de Apocalipsis 14. Que son vencedores también. Que son vencedores. Pero no es el tema de hoy. Así que bueno. Joaco. Ponga Miqueas 5. Del 2 al 4. Porque está conectado con el Salmo 2. 8. Miqueas 5. Del 2 al 4. Miqueas 5. Ahí. Estamos acá. Mirá. Que dice. Pero tú Belén Efrata. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas. Marquen esto. Sus salidas son dos desde el principio. Desde los días de la eternidad. O sea. Estas salidas. Yo quiero tratar del tema de la parucía. Para ir terminando. Ok. Sí. Que su presencia inmediata. Sus salidas. Son desde el principio. Desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo. Que dé a la luz. Mirá. El tiempo que dé a luz. La que ha de dar a la luz. La mujer. Que dará la luz. Mirá. Es cierto que podemos tomar el texto. Como el nacimiento de nuestro Señor. Pero aquí hermanos. Esta está la conexión. Con Israel. Después del arrebatamiento del hijo varón. Exacto. Porque el restante de la iglesia. Va a estar con los hijos de Israel. Teniendo testimonio en la tierra. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a la luz. A la que ha de dar la luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y esta que está por dar a la luz. Es la mujer de Apocalipsis 12. Entonces. Hasta el tiempo que dé a luz. La que ha de dar a luz. Interesante. Punto y coma. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Acá está la imagen. Perfecto. De Apocalipsis 12. Y ella dio a luz. A un hijo varón. Ahí se cumplió el hasta qué. Ajá. Y regirá con barriera de las azules. Pero allá abajo. Vas a ver Israel y la iglesia. Teniendo un testimonio en la tierra. Y va a ser por 1260 días. Claro. Claro. Por eso es posible. Desde la colocación que estás haciendo Fabio. Es claramente posible. Ver un arrebatamiento. Pre tribulación. Y otro post. Porque todavía faltan. Así mismo. Todavía faltan otros tres años y medio más. Que va a suburgir la bestia del mar. Que el dragón se va a parar en posición de invocación en Apocalipsis 13.1. Y como no pudo contra lo que restó de la mujer. Él va a invocar a Apolión y a Badón. Que va a surgir del mar. Y la bestia que surge del mar. Muy interesante. Muy interesante. Porque hasta acá. Se desarrollan tres años y medio. Faltan otros tres años y medio. Por eso descartamos. En el punto de vista que nos estás proponiendo Fabio. Y que adoptamos. Que el arrebatamiento puede ser al medio de la tribulación. Lo descartamos. ¿Por qué? Porque acá. Tenemos ya el arrebatamiento de un hijo varón. Colectivo. Que es antes de los 1260 días. Que son la primera parte de la tribulación. Que es tres años y medio. Y todavía falta Apocalipsis 13. Que nos va a desdoblar otro. Que va a decir. Tres años y medio. Ahí mismo va a decir tres años y medio. En la bestia. La bestia que sale del mar. No hay tiempo hoy para desdoblar eso. Pero es muy interesante. Es muy interesante. Muy interesante. Entonces se puede ver. Se puede ver una leva de arrebatados. Antes que Satanás caiga del cielo. Y ya empiece la tribulación. Y se puede poder ver una leva de arrebatados. Después de que termine la gran tribulación. Los siete años. Todo. Con los últimos dos testigos. Que van a estar ahí. Algunos creen que será Moisés y Elías. Tal vez como figura representativa. Tal vez no. No sé. Es importante hablar bajo lo que la Biblia habla bajo. Y gritar lo que la Biblia grita. Pero en este aspecto. Creo que se puede ver claramente. Claramente. Se puede ver claramente. Un arrebatamiento pre tribulación. Y otro post. Digamos. Estaría resuelto las posturas. Tanto de un grupo. Cuanto del otro. Yo no soy ni de un grupo ni del otro. Nunca soy extremista. No soy ni de izquierda. Soy de arriba. Nunca estoy en los extremos. Pero siempre escucho y veo. Y respeto. Y creo que hay cosas rescatables. Tanto de uno. Cuanto del otro. ¿Verdad? Asimismo. Yo creo que el secreto está en el equilibrio. Joaco. Porque a veces hay asuntos que. Como dijiste. ¿Verdad? La Biblia hace un cierto silencio. Y tenemos que hablar bajo. De hecho. Y si la Biblia hace algún silencio. Hacemos silencio. Si la Biblia habla bajo. Hablamos bajo. Pero ahí tenemos. Claro. Que. En este aspecto. Es muy posible. Que haya este arrebatamiento. Primero. Y. Un post. ¿Verdad? Al fin de la tribulación. Ahora. Yo quisiera proponer una otra cosa. Y ahí. Hermanos. Voy a terminar. Lo primero. Es que el hijo varón regirá. Las naciones con barbilla. Vimos. Apocalipsis 2. 26. 27. El Salmo 2. Miqueas 5. ¿Verdad? Que están conectados. Son textos que están conectados. Pero por último. Yo quisiera solo hablar. Con respecto a la resurrección. En primera de Corintios 15. Pablo dice que Cristo. Es la primicia. De los muertos. Cristo fue. El hombre de la resurrección perfecta. O es decir que hay. Muchas clases de resurrección. Porque entendemos la primera. Resurrección. Que tiene que ver con la iglesia. Y la última resurrección. Postrera. Ya. En el fin de la era venidera. Del milenio. Cuando Dios va a establecer el trono blanco. El padre va a sentar en su trono. Y en el gran trono blanco. Él va a juzgar muertos. Grandes y pequeños. De todas las eras. Abrir libros. Y va a juzgar. En la resurrección final. Pero en se tratando de la resurrección. De la iglesia. No términos solo de resurrección. Sino que. Del efecto. De haber acumulado gloria. Y vida espiritual. Para que tengas una resurrección. Distinta. Que podemos decir que es. Una resurrección más gloriosa que otra. Y esto hay. La Biblia es muy clara. Porque en el mismo capítulo 15. De primera de Corintios. Pablo dice que hay distinción. Entre el brillo de estrellas y estrellas. Incluso el sol. Tiene distinción de brillo con la luna. Por lo tanto. Que creo. Y entiendo por las escrituras. De lo que Pablo está hablando. Para los Corintios. En el capítulo 15. Que es todo el asunto. De la resurrección. Y de la persona perfecta. Que resucitó de los muertos. Que es nuestro Señor. Que hay una resurrección. Una gloria distinta. En una distinta resurrección. Si así podemos decir. Y creo. Que el hijo varón. Va a alcanzar. Una mejor resurrección. Resurrección. No es. Que. La iglesia. No va a resucitar. No todos van a resucitar. Todos los que son iglesia. Van a resucitar. Todos. Todos. Pero no todos los que son iglesia. Van a ser glorificados. Porque la glorificación de hermanos. Es una cuestión de vencer. Es un asunto. Que creo. Cuoco. Voy a tirar la pelota. Para ti. Para que trate del asunto. De la guiena. No sé si ya lo trataste o no. Y si un día. Podemos tratar de ello. Tener gracia suficiente. Para ministrar sobre esto. Pero el punto está. En la mejor. Resurrección. La mejor resurrección. Hermanos. Tiene que ver. Con el arrebatamiento. Del hijo varón. Y aquellos que fueron. Vencedores. Vencedores. A lo largo. De las serpasadas. Y de la iglesia. Que tiene que ver. Con una gloria distinta. En esta resurrección. Hebreos. Capítulo 11. Verso 35. Puedes poner ahí. Joaco. Por favor. Hebreos 11. 35. Dice. Las mujeres. Recibieron. Sus muertos. Mediante resurrección. Mas otros. Fueron atormentados. No aceptando el rescate. A fin de obtener. Mejor. Resurrección. Aquí hermanos. Esta mejor resurrección. Es una resurrección. De martirios. De mártires. Y de personas que vencieron. Como vimos en Apocalipsis 12. Por la sangre del cordero. Por la palabra del testimonio. Y que más que está allí. ¿Va a conjudarme? Menospreciaron su vida. Porque no menospreciaron su vida hasta la muerte. Y por esto hice hincapié en aquel punto. De que menospreciaron. Sus vidas hasta la muerte. Porque esta es una característica peculiar. De este grupo vencedor. Del hijo varón. Una mejor resurrección. Esta palabra mejor. No es decir mejor en términos. De bien y mal. Pero es cualitativo. La palabra ahí. Da una idea de algo que es de arriba. Que es superior. Es la misma palabra utilizada en el verso 40. Creighton. Creighton. Así. Creighton. Pero tiene la E ahí. Dos, tres. Creighton. Creighton Anastasis. Y esta es la mejor resurrección. Es el primer aspecto. Es una resurrección distinta hermanos. Creighton Anastasis. Es una resurrección que. Es mejor que otras. ¿Por qué? Porque ella. Así mismo. Creighton. Ella viene cargada. La gloria del mismo Señor. Del aspecto de la resurrección del hombre perfecto. Que es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Que fue glorificado. Con la máxima gloria. Que pudiera haber recibido. Ese es el primer punto. Y el segundo punto. Y aquí. Terminamos. Vamos a ver. Filipenses 3. Si puede poner ahí Joaco. Del 8 en adelante. Dice. El 7. Dice. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he. Estimado como pérdida. Por amor de Cristo. Ciertamente. Perdón hermanos. Estamos aquí como pérdida por la excelencia. Del conocimiento de Cristo. Jesús mi Señor. Por amor. Del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia. Que es por la ley. Sino lo que es. Por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. Por la fe. A fin de conocerlo. Y el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección del Señor? Él fue la primicia. De lo que resucitaron. Entre los muertos. Hay un poder distinto en primicias. Y primicias hermanos. Hijo varón. Hijo juyos. Hijo maduro. Es lo mismo. Las vírgenes. Los vencedores. En la misma categoría. Que es un pueblo. Dentro del pueblo. El poder de la resurrección del Señor. Pablo espera encontrar. Al participar de sus sufrimientos. Porque él dice. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser ¿Qué? Semejante a él en su muerte. ¿Por qué? Porque ser semejante a él en su muerte. Produce ¿Qué? Si de alguna manera. Él puede llegar. A la resurrección. De entre los muertos. Pero acá tampoco hermanos. Es cualquier resurrección. Y aquí termino. Aquí termino. Tampoco es. Cualquier resurrección. Si en Hebreos 11. 35. Tenemos la crédito resurrección. O la crédito anastasis. Que es una resurrección superior. Una resurrección mejor. Hermanos. Esta resurrección por último. De que el apóstol está vinculando una resurrección con la misma del Señor. Vinculada a su conformación en sus padecimientos. En su sufrimiento. Él esperaba con sus padecimientos. Con la obra de cruz operando en sí mismo. Incluso llegando al martirio. Porque él esperaba esto. Y por eso. No escatimó. Su propia vida. Tal cual el Señor. Consideró todas las cosas como pérdida por el Señor. Él consideró todo como pérdida para ganar a Cristo. Pero no solo ganar a Cristo. En términos de salvación hermano. Pero hay un desbordar más allá hermanos. Hay un desbordar de Dios. Que va más allá. Que no tiene solo que ver con nuestra salvación. Ni solo nuestra salvación hermanos. En términos de salvación en el alma. Ahora está hablando. De que esta medida de salvación en el alma. Alcanza una magnitud. De una resurrección. Que es superior a otra. Que tiene que ver con su gloria. Que tiene que ver con su luz. Entre los santos. ¿Puedo meter un gancho? Sí Joaquito. Fíjate que Pablo escribe acá. Diciendo. El poder de su resurrección. La resurrección. Sube. De él. Y más abajo dice. Si en alguna manera llegase. A la resurrección entre los muertos. Y claro. Nosotros lo leemos en español. Y queda corto. Queda corto. Hace parecer. En portugués igual. Queda corto. Claro. Hace parecer que. ¿Cómo? Pablo está dudando. De que va a resucitar. Si acaba de ver. Que la resurrección es para todos. No. Él está hablando que. Está dudando si va a recibir la mejor resurrección. La mejor resurrección. Esto Joaquito. Así mismo hermano. Entonces ahí. Interesante. Dice. Si en alguna manera. Llegase. A la. Anastasis. Echnecron. Que hay en griego. Pero si. Ajá. Llegase a ser de esos vencedores. Yo. Si llegase a ser de ese pueblo dentro de otro pueblo. Si llegase a probar de ese. De esa gloria extra que hay. Yo la quiero. Yo la quiero. ¿Cuántos dicen yo la quiero? Acá todos creo. Porque acá el objetivo no es ver si. Si bueno. Es post tribulacionista o es pre tribulacionista o es. No. No es. No es. No es esto. Es prepararse para encarar lo que está por venir. Sabiendo que Dios es justo. Dios no le va a dar la misma resurrección. A Isaías. Que fue partido por la mitad con una sierra. Que a un creyente almático. Que se ofende porque su líder no le saludó en la congregación. No sé si me explico. Hay. Perfecto. Hay un nivel. Hay una milla extra. Hay una. Hay un galardón para los que caminan en el sermón del monte. Y los que dan su vida por lo que creen. Acá cobra sentido el martirio. En estos tiempos que parece que perdió el sentido del martirio. Digamos. No. Bueno. Ser mártir es para unos locos que están por ahí. No. Acá está diciendo. Ojo. Que si yo me hago semejante a él en su muerte. Si yo llego a ser semejante a él en su muerte. Como una condición que él está yendo a encarar la decapitación en Roma. En este contexto. A sí mismo. Y después de esta carta le va a escribir a Timoteo. Y le va a decir. Bueno. Estoy listo. Claro. Me está esperando. Hay que cuidarme. Me está esperando una corona de justicia. Que Dios tiene no solo para mí. Sino para todos los que aman su venida. Él ya se estaba considerando un vencedor. En Timoteo. Segundo de Timoteo. Pero acá en Filipense. Él dice. Y mira. Yo no sé si llego. No sé si doy el target. La medida. No sé si la doy. Para entrar en esta resurrección mejor. Que también es proto-anastasis. Que es protos. Es mejor en calidad. Y en orden. Es como la parábola. Es la primera. Eso. Es la primera. Pero aquí, Joaco. Aquí hay un detalle. Aquí. Ahí hay un punto. Que es. Para mí lo más importante. En todo lo que estamos hablando. Por eso dejé. La cerecita. Para ponerla. Sobre el topo de la torta. Vuelva con la escritura. Y Joaco. Por favor. Vuelva con la escritura. Y ahí está la cerecita. Hermano. Márquelo. Y busque. En una versión. Que te dé el original. Porque aquí es la única vez. En la Biblia entera. Hermanos. Que habla de esta resurrección. El 11 dice. Si en alguna manera. Llegase. A la resurrección. De los muertos. Entre los muertos. Pero esta resurrección. Entre los muertos. No es. Anastasi. Et. Necros. Esta resurrección. De los muertos. Esta resurrección del 11. La palabra es. Et. Anastasis. Fabio. ¿Qué diferencia hay? Ahí yo le pregunto. ¿Qué diferencia hay? Entre la Biblia toda. Hablando de la resurrección. De los muertos. Que es. Anastasis. Necros. Anastasis es. Resurrección. Et. De ex. De extraer. Expulsar. Ex. Que saca de un lugar. Y pone. Afuera de ahí. Por eso. El. Alto. Porque ya no es más. Y aquí. Esta expresión. Resurrección del 11. Es la única vez. En toda la Biblia. Que surge. En manos. La expresión. Anastasis. No es. Anastasis. Et. Necros. Es. Et. Anastasis. Por eso creo. Y aquí hermanos. Les quiero confesar algo. Las escrituras son riquísimas. Riquísimas. Y a veces hermanos. Al ver los tiempos. Y algunas palabras. Ya pensamos que. Wow. Será Dios. Que nosotros realmente. Vamos a pasar por la tribulación. No vamos. Pero al ver. Esta expresión. De una resurrección distinta. La creyton. Anastasis. Yo veo. Una única expresión. Llamada. Anastasis. Que esta resurrección del 11. Incluso el apóstol. El mayor maestro. Del cristianismo. Fue el apóstol Pablo. Preocupado. Si él pudiera llegar. A esta clase. De resurrección. Y fíjate que dice. No es que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Perdón que me meta. Me das perdón. No, 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 no. Ok. Dice. No es que lo haya. Yo estaba leyendo esto. Mientras hablaba. Y encajó perfecto. Porque dice. No es que yo lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo. Por ver. Si logro. Y desde cuando la resurrección está en negociación. Es que está hablando de una resurrección mejor. La resurrección de los muertos. Todos la vamos a tener. Todos. Incluso hasta los impíos. Pero los que creemos. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Pero esta resurrección mejor. Él está diciendo. Él acá revela. ¿Qué es lo que? Asir. Que significa agarrar. Aquello por lo cual yo también fui agarrado por Cristo. ¿Qué es? Y es la mejor resurrección. No es el propósito de tu vida. Tu sueño. Tu auto. Tu casa. No, no es. No es. Así mismo. Agarramos este versículo en campañas de ayuno. De no sé cuántos días. Para que Dios me dé mis metas. Y decimos. Vamos a agarrar aquello por lo cual fuimos agarrados por Cristo. Y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó. Significa asemejarnos a él en su muerte. Para tener la misma calidad de resurrección. Y esta es la calidad de resurrección que tiene el hijo varón. Que es arrebatado de los que están sobre la tierra. Y los que están ya muertos también. Abajo de la tierra. De ahí es sacado este hijo varón. Y todo esto. Qué maravilloso Fabio que tocaste el tema este. Todos estos entran dentro de la misma leva. Según lo que estamos entendiendo y viendo acá. Tal vez. Bueno. Si estamos equivocados. Dios nos va a dar una vuelta de rosca más. Pero yo creo que. Claro. Acá se está descubriendo algo. Acá se está cayendo una venda. Y Dios nos está diciendo. Vale la pena santificarse. Vale la pena estar vigilante. Vale la pena permanecer. Vale la pena tomar tu cruz y negarte todos los días. Porque yo tengo un galardón extra. Para aquel que hace la milla extra. Para aquel que deja. Que yo me forme en el interior de él. Para aquel que se involucra con lo que yo estoy edificando. Y eso. Creo que. Acá cobra un sentido. Tremendo. Joaco. Es tremendo lo que estás hablando hermano. Oh Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos Señor. Yo quiero. Hermanos. Necesitamos de la ayuda del Señor. Porque lo que Pablo sigue diciendo. Este texto de Filipense 3. Tiene que ver con el reino de Dios. Porque la iglesia está siendo preparada hoy. Para el reino. El haber ha sido. Por Cristo. Primero. Que se logra. Sir. Aquello por el cual. También ha sido por Cristo. O sea. Si Pablo. Lograba. Lograba alcanzar. Cristo lo alcanzó. Con un objetivo. Que es el propósito eterno. Es el propósito eterno. Lo que hablamos al comiencito. Tener una compañía para su hijo. Para que pueda gobernar la tierra. Por esto Pablo fue ha sido. Él no fue salvo. Para ser. Para ser quitado del infierno. De la condenación eterna. Hermanos. Esto es solo por causa de la comida que el hombre comió. Pero eso no tiene nada que ver con el propósito eterno. El rescate. De Cristo. Lo que fue ha sido por Cristo. Tiene que ver con el reino. En su venida. En su parosía. Por eso un poquito antes. El 7 Joaco. Por favor hermano. Como perda por el conocimiento. Y el 9 dice. Aquí. Y ser hallado en él. ¿Cuándo ser hallado en él? En su venida. En su parosía hermanos. En su jornada. La parosía. Es. Una campaña que hace un. Un soberano. Cuando sale desde su lugar. De su. De su. Basilea. De su set de gobierno. Y va a recorrer todo el pueblo. En una campaña. En cada lugar que él pasa y para. Desde su salida. Hasta el fin de la campaña. Es parosía. Y esto tiene que ver con Miqueas 5. Y tiene que ver con la venida del Señor. Desde su salida celestial. Porque Pedro dice en hechos. Que los cielos retienen a Jesús. ¿Dónde está restaurando todas las cosas? ¿En dónde? En la iglesia y por medio de la iglesia. Ahora hermanos. Pablo está hablando. Que él fue asido. Por Cristo. Y que él luchaba. Por aquello. Por el cual había sido. Asido. Que tiene que ver con el reino de Dios. Por eso él dice. Siga el 12 ahí en adelante. Joaco. Por favor. Él no alcanzó. Él todavía no fue perfeccionado. En esta medida. De Ek Anastasis. Pero él sabía que era posible. Es lo que dijo Joaco. Ahora hermanos. Por eso vale la pena santificarse. Vale la pena amar a los hermanos. Vale la pena ayudar a la iglesia. En lo que hemos recibido. Vale la pena establecer. Estos criterios espirituales. Para ayudar a la iglesia a avanzar. Vale la pena entregar nuestras vidas. Por el evangelio. Vale la pena hermanos. Vale la pena. Dejar todas las cosas viejas para atrás. Y proseguir a la meta. Y la meta de la iglesia. Es el reino. La meta de la iglesia. No es llegar a los cielos hermanos. Y caminar por las calles de oro. No. La meta de la iglesia. Es el reino. Porque el Padre. En su propósito eterno. Estableció formar. Un pueblo. Una ayuda idónea. Para que su hijo pudiese gobernar la tierra. Adán no alcanzó la medida. Pero Cristo. Jesucristo alcanzó. Y llamó a la iglesia. Ahora para alcanzar la misma medida. ¿Y cuándo va a ser que Cristo va a gobernar la tierra hermanos? Porque tiene que ver con el reino de Dios en la tierra. El reino celestial. Establecido en la tierra. Tiene que ver con esta compañía. Que madura. Y que da respuesta para el Señor. Eso. ¿Puedo agregar una cosa? Sí Joaquito. Por favor querido. Con permiso. Acá vamos a ver. La meta. Y el premio. Son la misma cosa. Dice. Prosigo a la meta. Al premio. Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este versículo no está hablando de la vida eterna. Porque. No. La vida eterna es un regalo. No es un premio. Ni una meta. Porque la vida eterna no se pierde. O sea. La vida eterna que es salvación en nuestro espíritu. Nacimos de nuevo. Fuimos regenerados. Cristo se unió a nuestro espíritu. Nada nos puede separar de esa vida que ahora nos habita. Que es una vida increada. Una vida que no tiene principio y fin. Es la vida eterna. Y va a tener su desdoblamiento final. En la nueva Jerusalén celestial. Ahora. ¿Cuál es la meta? Que esta vida se forme en mí. Y impregne. Y empape. Y sature toda mi alma. Para que. Así es. Cristo gane una expresión más nítida. En mi vida. Y no solo en mi vida. En la vida de todos los que estamos acá. En la vida de la iglesia. Para que Cristo tenga. Así es. Una reproducción en full HD. Acá en la tierra. Para dar a conocer. A principios de esta edad. Y acá está el premio. Acá cobra sentido el martirio. Si yo te dijera que. Siendo mártir. Vas a alcanzar la mejor resurrección. Y no es apología a la muerte. A la vida viola. No, no, no. Porque me encantó el versículo. Fabio. Recórdame lo que me olvidé. Hebreos 11. ¿Cuánto era? Hebreos. 35. 35. Miren lo que dice acá muchachos. Dice. Las mujeres. Sí. Recibieron sus muertos. Mediante resurrección. Esto tiene que ver con. O sea. Digamos. No eran personas almáticas. No podés estar llorando un muerto por 30 años. Si tenés fe. Lo recibí en resurrección. Y continuamos con el propósito. Pero dice. Más otros. Fueron atormentados. No aceptando el rescate. A fin de obtener esta mejor resurrección. Miren lo que dice. Miren lo que dicen estos tipos. El Espíritu Santo les decía. Yo te envío ángeles que te salven de ese martirio. Y estos tipos le decían. No, señor. No me salves de este martirio. Déjame atravesarlo. Porque yo tengo mi fe en la mejor resurrección que habla Pablo. No, señor. No me rescates del pozo donde estaba Jeremías. No me rescates. Se cree, ¿no? Históricamente por la tradición judía. Que Isaías murió aserrado a la mitad. Pero me encanta ese mártir. Dice. No aceptó el rescate. Y ahí hebreos va a decir. Muchos fueron perseguidos. Aserrados. A filo de espada. Va a tocar dos niveles. Primero algunos que taparon boca de leones. Y fueron salvos. Pero después otros que no fueron salvos de esas tribulaciones. Y aún así. Estaban con su fe puesto. En una mejor resurrección. Por eso Pablo va a decir acá. Yo termino, Fabio. Y te dejo seguir. Él va a decir acá. Si es que consigo llegar a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección. No que lo haya alcanzado. Prosigo para ver si lo logro. No pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago. Me olvido de lo que quedó atrás. Me extiendo a lo que está adelante. Y prosigo a esta meta. A este premio que es esta resurrección mejor. Y es un premio al llamado de Dios. Que es un llamado a la salvación. Pero una salvación íntegra. Que empieza en mi espíritu. Se desarrolla en mi alma. Y va a terminar en mi cuerpo el día que sea resucitado. Así es. Yo termino, hermanos. Haciendo hincapié en lo que dijiste por último. En el supremo llamamiento. Márquelo, Joaco. Por favor, hermano. Esta palabra. Supremo llamamiento. En el castellano. En esta versión que reina Valera en 1960. No está bien traducido para el español. Porque podrían haber traducido también en su. Al pie de la letra. Como es. Soberano llamamiento. No sé si hay alguna versión en español que dice. Soberano llamamiento. Sí hay. Hay. Bueno. En portugués hay una que es. Almeida. Revista y actualizada. Que dice. Soberano llamamiento. Porque la palabra soberano. Es de hecho la palabra en su original. Porque la palabra ahí es ano. 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 Es la misma palabra usada para gobierno. Y soberano. Sob a lo que está arriba. Y ano. Gobierno. El premio. Del sob. Lo que está arriba. Y ano. Que es gobierno. El gobierno que es de arriba. Es nuestro llamado. En Cristo Jesús. Para establecerlo en la tierra. Entonces alcanzar esas medidas hermanos. De humillación. De negarse a sí mismo. Es un reino al revés. Al revés de lo humano. De lo natural. Porque él es de arriba. Es completamente opuesto hermanos. Opuesto a lo que vemos en lo natural. Es perdiendo que se gana. Es muriendo que se vive. Es disminuyendo que se crece. Porque el premio. De la soberana. O soberana. Vocación. Vocación que tenemos en Cristo Jesús. Es para que gobernemos con él en esa tierra. ¿Por qué? Porque él es el soberano de toda la tierra. Por eso él dice. Así que todos los que somos perfectos. Antes él dice. No que yo sea perfecto. Pero él dice. Pero todos los que somos perfectos. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo la iglesia gloriosa hermanos. Él ya vio. Tuvo un vistazo. De la perfección de la iglesia. Aunque él estuviera estacionado. En una etapa. Terrenal. Sufriendo. Con la persecución. Con los malos obreros en la iglesia. Con aquellos que estaban desviando a los hermanos. Con los judíos. Que él pudiera gloriarse por ser judío. Por ser el gran Shaul de Benjamín. Tener sangre real. Como del rey Shaul. Shaul, ¿verdad? Porque él era el Shaul de Tarso. El Shaul de Benjamín. Pero él dice. No, mi justicia no es más. Por la circuncisión en la carne. Es lo que está hablando en el capítulo 3. Él está diciendo. Ya no pertenezco más. Al pueblo del testimonio terrenal. Porque en Cristo ya no lo hay. Ahora él derribó la pared de separación. El muro de separación. Y formó otro pueblo ahora. Con testimonio celestial. Dios no tiene testimonio en la tierra. En los días de hoy. En otro pueblo. Sino que en la iglesia. Porque la iglesia es el pueblo que da el testimonio espiritual de Dios. Punto. Punto. Solo que mientras Israel no sea restaurado con Dios. Dios espera que la iglesia también sea el pueblo que dé el testimonio terrenal. Y la iglesia, hermanos, en su expresión general no alcanzó la medida de esta gloria. Por esto, toda la gloria y toda la expresión, toda la expresión de perfección de la iglesia, aún es celestial. ¿Por qué? Porque seguirá siendo en el milenio. Tremendo. Tremendo. Y él dice, ahí termino. Termino, termino, termino. Les prometo. No hablo más. Así que todos, hermanos. Quince. Lo que somos perfectos. Que somos iglesia. En este ámbito celestial. Y lo alcancemos en esta medida. Esto mismo sintamos. Y si por ahí, hermanos, si por ahí, otra cosa sentís, esto también, pues revelará Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Revelando a nuestro espíritu. Si las cosas que hemos puesto aquí delante de los hermanos, las cosas que hemos tratado en esta reunión disipular tan gloriosa, hermanos. Si es de hecho como es. Porque aquí no es una cuestión de tener toda la verdad y decir, uh, qué glorioso. Cómo es tremendo. Los hermanos saben. No. Porque podemos equivocarnos. Y si no equivocamos, hermanos, debemos tener humildad suficiente en pedir perdón para los hermanos y corrigirnos. Yo estoy dispuesto. Incluso ser corrigido por mis mismos hermanos. Porque una iglesia sana es aquella que prueba a los apóstoles. Para ver si son verdaderos o si son falsos. La iglesia de Efesos probó a los apóstoles. Y el Señor les alabó por esto. Pero lo que digo, hermanos, es que tengo un testimonio en mi espíritu. Como iglesia, como en una expresión apostólica. No de un apóstol, pero de la iglesia apostólica. Tengo un testimonio en mi espíritu. Que lo que hemos tratado en esta mañana, hermanos, es para que lo tomemos con mucho cuidado. Y para que volvamos al Señor en oración. Preguntando, Señor, de hecho es así como vimos en esta mañana. Y si por ventura algunas cosas nos cierran, como dijo Oaco al comienzo. Puede ser que alguna cosa queden ahí picando. Que te cause una molestia a esta palabra. Ponga delante del Señor. Y delante del Señor, yo creo que lo que es del Señor, el Señor mismo va a hacer acomodar. Él no va a revelar a nosotros cómo son las cosas. Así que, hermanos, gracias por prestarme sus oídos en esta mañana. Joaquito, gracias por invitarme a estar con el grupo. Para mí es un placer siempre estar con mis hermanos. Y decir que para mí es un honor participar de esta construcción. Pase a multiplicar en cada familia, en cada vida. En el nombre de Jesús.